Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, reveló que tras la emergencia sanitaria que afecta al territorio nacional, no podrán volver a celebrarse ningún tipo de eventos masivos en su estado. Con esta declaración, el Club Santos Laguna de la Liga MX tendría que tomar la decisión de jugar a puerta cerrada o cambiar de sede en caso de que el certamen nacional se reanude. En conferencia de prensa, el mandatario de Coahuila explicó que la salud es prioridad en su estado, por lo que la diversión tendrá que esperar, vamos a pasar muchos meses cuidando las medidas sanitarias, este año no se van a celebrar espectáculos masivos, ni el 15 de septiembre, sentenció Riquelme en conferencia de prensa ante los medios. Atendiendo a dicha indicación, Santos Laguna de la Liga MX, además de los acereros, zaraperos y algodoneros de béisbol, no podrán regresar a las actividades con público o deberán buscar una sede alterna para lo que resta del año 2020. En la Liga MX se sigue analizando el futuro de clausura 2020 y se hará este miércoles cuando los dueños de los 18 equipos en coordinación con la Secretaría de Salud tomen una decisión. Entre las posibilidades se encuentra la cancelación del torneo, una medida que arrojaría pérdidas millonarias, pero que parece ser la más viable ante la problemática actual. Antes de la pausa forzada del torneo de la Liga MX, los laguneros se presentaban como uno de los equipos más regulares, instalándose en la tercera posición de la tabla con 17 unidades, producto de 5 victorias, 12 empates y 3 derrotas, situación por la que sería uno de los equipos que apostaría por la reanudación de la justa.